Extraño tus besos Extraño tus besos Como me acuerdo de esos Que me elevaban al cielo Pero ya no estás Pero ya no estás Ya no sé qué pasará Ya no sé qué pasará ¿Dónde está su amor? Dime, dime, dime ¿Dónde está su amor? Para irte a buscar Te quiero encontrar Ya no repete Pero que un día sentí Al tenerte aquí Como lo hacía ayer Extraño tus besos Extraño tus besos Como me acuerdo de esos Que me elevaban al cielo Pero ya no estás Pero ya no estás Ya no sé qué pasará Ya no sé qué pasará ¿Dónde está su amor? Dime, 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 dime Dime, dime, dime ¿Dónde está su amor? Para irte a buscar Te quiero encontrar Quiero repetir Lo que un día sentí Al tenerte aquí ¿Cómo lo hacía ayer? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su amor? Dime, dime, dime ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su amor? Dime, 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 dime ¿Dónde está su amor? Lo que un día sentí Al tenerte aquí Como lo hacía ayer ¡Gracias! Gracias.